Novena de la prosperidad Día quinto Oraciones para todos los días Salmo 51 Por tu amor. Oh Dios, ten compasión de mí. Por tu gran ternura, borra mis culpas. Lávame de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde. Mi pecado no se borra de mi mente. Contra ti he pecado y solo contra ti, haciéndolo malo, lo que tú condenas. Por eso tu sentencia es justa y reprochable tu juicio. En verdad soy malo desde que nací. Soy pecador desde el seno de mi madre. En verdad, tú amas al corazón sincero, y en lo íntimo me has dado sabiduría. Purifícame con hisopo, y quedare limpio. Lávame y quedare más blanco que la nieve. Lléname de gozo y alegría. Alégrame de nuevo aunque me has quebrantado. Aleja de tu vista mis pecados y borra todas mis maldades. Oh Dios, pon en mí un corazón limpio. Dame un espíritu nuevo y fiel. No me apartes de tu presencia ni me quites tu santo espíritu. Hazme sentir de nuevo el gozo de tu salvación. Sosténme con tu espíritu generoso, para que yo enseñe a los rebeldes tus caminos, y los pecadores se vuelvan a ti. Líbrame de cometer homicidios, oh Dios de mi salvación, y anunciaré con cantos que tú eres justo. Señor, abre mis labios y con labios te cantaré alabanzas. Tú no desprecias, oh Dios, un corazón hecho pedazos. Salmo 91 El que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso, dice al Señor, Tú eres mi refugio, mi castillo. Mi Dios en quien confío, sólo Él puede librarte de trampas ocultas y plagas mortales, pues te cubrirá con sus alas, y bajo ellas estarás seguro. Su fidelidad te protegerá como escudo. No tengas miedo a los peligros nocturnos, ni a las flechas lanzadas de día, ni las plagas, que llegan con la oscuridad, ni a los que destruyen a pleno sol. Pues mil caerán muertos a tu izquierda, y diez mil a tu derecha, pero a ti nada te pasará. Solamente lo harás de presencia. Verás a los malvados recibir su merecido. Ya que has hecho del Señor tu refugio, del Altísimo tu lugar de protección, no te sobrevendrá ningún mal, ni la enfermedad llegará a tu casa, pues Él mandará que sus ángeles te cuiden dondequiera que vayas. Te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Podrás andar entre leones, entre monstruos y serpientes. Yo lo pondré a salvo, fuera del alcance de todos, porque Él me ama, me conoce. Cuando me llame, le contestaré. Yo mismo estaré con Él. Lo libraré de la angustia y colmaré de honores. Le hará disfrutar de una larga vida. Le haré gozar de mi salvación. Oración a la Reina de los Santos Ángeles Excelsa Reina del Cielo, Señora de los Ángeles, tú has recibido de Dios el poder y la misión de pisar a la cabeza de Satanás. Te pedimos humildemente. Envía tus ejércitos celestiales, los encargados de traer properidad a… En este momento, le invitamos a nombrarse o mencione el nombre de las personas por las que está desea interceder. Pida por su vida, empleo, estudios, negocios, familia, etc. A fin de que bajo tu mando, se pongan en combate contra los espíritus de ruina y luchen contra ellos en todas las partes. Que quiebren su arrogancia y los precipiten al infierno. ¿Quién es como Dios? Madre bondadosa, llena de amor. Tú serás siempre nuestro amor y esperanza. Madre de Dios, envía a tus santos ángeles y arcángeles, defendednos y protegednos. Vosotros, santos ángeles y arcángeles, liberadnos de los espíritus destructores y de ruina. Amén. Oración a los santos ángeles A vosotros, espíritus celestiales, vosotros siervos de Dios, los espíritus malignos y soberbios, envidiosos, perturbadores y astutos, se conjuraron para arruinarnos, para perdernos. Por eso invocamos vuestro apoyo a fin de que un número tan grande de enemigos orgullosos y destructores, astutos y poderosos, no puedan vencernos. Ayudadnos. Vosotros, santos ángeles, combatid por mí fielmente día y noche en esta lucha permanente. Me encomiendo especialmente a vosotros, santos ángeles de prosperidad. Guiadme que estoy ciego. Enseñadme que soy ignorante. Fortalecedme que soy débil. Protegedme que soy indigno. Traedme de nuevo cuando me desvíe. Insistidme cuando esté perezoso. Despertadme cuando duerma. Ayúdame a avanzar cuando yo ande. Os enviamos para que combatís contra todos los espíritus que detienen la bendición que el Señor ya me ha dado. Sacad al devorador de mi vida. Familia, trabajo, negocio, estudio. Que los cielos sean abiertos para que la prosperidad llegue a mi vida. En este momento, también puede usted orar por las personas, lugares o por lo que esté intercediendo. Por el clero para que sea fortalecido por el Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Extiende tus manos y recibe la bendición de Dios. Con fe. Recibe, pues, la prosperidad que tanto necesitas. Oh, bendito Padre, mi amadísimo Señor, tú eres mi amparo, mi seguro protector. Todos. Oh, bendito Padre, mi amadísimo Señor, tú eres mi amparo, mi seguro protector. Oh, bendito Padre, mi amadísimo Señor, tú eres mi amparo, mi seguro protector. Oh, bendito Padre, mi amadísimo Señor, tú eres mi amparo, mi seguro protector. Oh, bendito Padre, mi amadísimo Señor, tú eres mi amparo, mi seguro protector. Oh, bendito Padre, mi amadísimo Señor, tú eres mi amparo, mi seguro protector. Oh, bendito Padre, mi amadísimo Señor, tú eres mi amparo, mi seguro protector. Oración al Espíritu Santo Espíritu Santo, enséñame a comprender como Jesús comprende, enséñame a amar como Jesús ama, enséñame a perdonar como Jesús perdona y dar sin mezquindad, porque dando es como se recibe, y así vendrá la prosperidad. Invocación a San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él todo su poder, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de las milicias celestiales, con el poder que Dios te dio, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Oración de liberación Te pido, Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, y por su preciosísima sangre, ato, ligo y encadeno ahora mismo el poder de toda potestad y de todo principado maligno que tenga autoridad sobre mí, sobre mi ciudad, mi hogar, mi esposo, mis hijos, mi familia, mi país, mi comunidad y el lugar donde trabajo. Te pido, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo que envíes a tus santos ángeles y huestes celestiales para batallar contra estas fuerzas malignas, desalojándolas de sus posesiones. En el nombre poderoso de Jesucristo expulso el poder de todo demonio que Satanás me haya asignado para impedir que alcance mi realización como hijo de Dios. Ordeno ahora mismo a estos demonios, en el nombre de Jesucristo, que queden destruidos y sin ninguna clase de poder, y los echo de mí, de mi vida, de mi esposo, de mi familia, de mi hogar, de mi ciudad, de mi país, para que queden lex en el lugar que les corresponde. Por el poder de la sangre de Jesucristo expulso todo espíritu de ruina, miseria, pobreza, escasez, deuda, enfermedad, fracaso financieros, quiebra de negocio, espíritu para perder casas y todo espíritu que quiera impedirme recibir las bendiciones en mi ser integral y en las cosas materiales que Dios quiere que mi familia y yo tengamos. En el nombre poderoso de Jesucristo les ordeno retirarse ahora mismo y salir de mí, de mi familia. En el nombre de Jesucristo queden eliminados todos los poderes de los demonios que impiden trabajar en los dones del Espíritu Santo. Te ordeno, Satanás, quitar tus manos de mis afectos, de mi trabajo, mis negocios, de mi hogar, mi familia y mi vida. En el nombre del Señor Jesucristo ordeno que cualquier espíritu de ruina, miseria, pobreza, escasez, duda, enfermedad, fracasos financieros, quiebra de negocios, espíritu para perder casas y todo espíritu saboteador sean desarraigados y destruidos. Los arrojo y los expulso de mí, de mi vida, hogar, familia, trabajo, estudio, etc. En el nombre del Señor Jesucristo les ordeno que abandonen esa posesión sin hacerle daño a nadie. Les ordeno que nunca más regresen porque el dueño de mi vida es Jesucristo, quien con su preciosa sangre me cuida y protege. Ahora desata las bendiciones y te pido, Padre Celestial, abrir las ventanas de los cielos y derrama tus bendiciones sobre mí. Nombre las bendiciones que quieras que nuestro Padre del Cielo derrame sobre ti, tu familia, tu empleo, tu negocio, tus estudios. Te pido esto en el nombre bendito de Jesucristo y a ti, Padre Celestial, con el poder del Espíritu Santo y por la intercesión de la Virgen María y el auxilio de los santos ángeles y arcángeles. Amén. Oración a la sangre de Cristo Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa, sellamos toda persona, hechos, acontecimientos a través de los cuales el enemigo nos quiera hacer daño. Con el poder de la sangre de Cristo, sellamos toda potestad destructora en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, debajo de la tierra, en los abismos del infierno y en el mundo en el cual nos moveremos hoy. Con el poder de la sangre de Jesucristo, rompemos toda interfernecia y acción del maligno. Te pedimos, Señor Jesús, que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo a la Santísima Virgen, acompañada de San Miguel Arcángel, San Rafael Arcángel, San Gabriel Arcángel y todas sus cortes de ángeles. Con el poder de la sangre de Jesucristo, sellamos nuestra casa. Todos los que habitan en ella, nombra a cada uno. Y las personas que el Señor enviará a ella, así como los alimentos y los bienes que Él generosamente nos envía para nuestro sustento. Con el poder de la sangre de Jesucristo, sellamos puerta, tierra, ventanas, objetos, paredes, pisos y el aire que respiramos. Y en fe cubrimos con su sangre toda nuestra familia. Con el poder de la sangre de Jesucristo, sellamos los lugares en donde vamos a estar este día y esta noche. Las personas, empresas o instituciones con quienes vamos a trabajar. Con el poder de la sangre de Jesucristo, sellamos nuestro trabajo material y espiritual, los negocios de toda nuestra familia, los vehículos, las carreteras, el aire, las vías y cualquier medio de transporte que vayamos a utilizar. Con tu sangre preciosa, sellamos los actos, las mentes y los corazones de todos los habitantes y dirigentes de nuestra patria, a fin de que tu paz y tu corazón reine en ella. Te agradecemos, Señor, por tu sangre y por tu vida, ya que gracias a ellas hemos sido salvados y somos preservados de todo lo malo. Amén. Día quinto. Santiago. Tres. Hermanos míos, no haya entre ustedes tantos maestros, pues ya saben que quienes enseñamos seremos juzgados con la mayor severidad. Todos cometemos muchos errores. Ahora bien, si alguien no comete ningún error en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz de controlar también todo su cuerpo. Cuando ponemos freno en la boca a los caballos para que nos obedezcan, controlamos todo su cuerpo. Y fíjense también en los barcos. Aunque son tan grandes y los vientos que los empujan son fuertes, los pilotos con un pequeño timón los guían por donde quieran. Lo mismo pasa con la lengua. Es una parte muy pequeña del cuerpo, pero se cree capaz de grandes cosas. ¿Qué bosque tan grande puede quemarse por causa de un pequeño fuego? Y la lengua es un fuego. Es un mundo de maldad puesto en nuestro cuerpo, que contamina a toda la persona. Está encendida por el infierno mismo, y a su vez hace arder todo el cuerpo de la vida. El hombre es capaz de dominar toda clase de fieras, de aves, de serpientes y de animales del mar, y los ha dominado. Pero nadie ha podido dominar la lengua. Es un mal que no se deja dominar, y está lleno de veneno mortal. Con la lengua, lo mismo bendecimos a nuestro Señor y Padre, que maldecimos a los hombres creados por Dios a su propia imagen. De la misma boca salen maldiciones y bendiciones. Hermanos míos, esto no debe ser así. De un mismo manantial no pueden brotar a vez agua dulce y agua amarga. Así como una higuera no puede dar aceitunas, ni una vid puede dar higos, tampoco hermanos míos. Puede dar agua dulce un manantial de agua salada. Proverbios 12, 14 Cada uno recoge el fruto de lo que dice, y recibe el pago de lo que hace. Otro testimonio de personas que realizaron la novena de la prosperidad dice así. Mi nombre es Adriana. Quiero animar a muchos niños para que hagan esta novena por múltiples beneficios que ella trae. Aunque mis padres no practican ninguna religión, mi abuelita sí rezaba la novena de la prosperidad. Le dije que me diera un par para rezar por mis padres, que estaban sin empleo. Al octavo día de haberla iniciado, vinieron a nuestra casa a ofrecerle un buen trabajo a mi mamá. Mis padres son abogados. Y por esos días, le resultó a mi papá un nombramiento como juez. Práctica Vayamos en oración con Jesús a lo más profundo de nuestro ser y desatemos las maldiciones que teníamos a todas las personas que criticamos. La única manera de liberarlos es bendiciéndolos. Ojalá sea en la misa. No te detengas ahora en tu camino hacia la prosperidad. Mañana te esperamos con los brazos abiertos para seguir elevando juntos nuestras plegarias. Esta novena es tu puente hacia la abundancia. No dejes de cruzarlo. Confía en la fuerza de tu fe. Y continúa este hermoso viaje con nosotros.